hola gente bienvenidos a un nuevo vídeo de tap tap hoy nos vamos directamente con los que son los mejores héroes de la luz o del cielo y aquí están y sin exagerar tres de los mejores seis héroes del juego es por eso que siempre hay que usar los ojitos perdón los ojitos del árbol milagroso en luz y oscuridad porque sin exagerar en luz y oscuridad están no sé seis de los mejores diez héroes del juego ya así que nos vamos directamente con los del cielo acá tenemos a la diosa la diosa máxima a la mejor en héroe del juego que es es cool y vamos a leerla inmediatamente veamos qué hace causa un 120 por ciento de daño del ataque a todos los enemigos mejora el daño real de un 30 por ciento a todos los amigos durante tres rondas restaura un 240 por ciento hp de todos los amigos y aquí me detengo 240 por ciento hp es una brutalidad es más que que chude mel y drog juntos así de exagerado la cura que aplica school aparte de mejorar darle daño a nuestros aliados también dice que tiene un 77 por ciento de probabilidad de eliminar el control de todos los héroes amigos a qué se refiere con control se están aturdidos están congelados o si están petrificados tenemos un 70 por ciento de probabilidades de limpiar eso eso es muy importante y es por lo que school es tan buena dice también que aumenta el 10 por ciento de crítica de todos los amigos supongo que la tasa crítica durante tres rondas vale está roto está roto ya con su habilidad en rompe el meta porque muchísimo lo que cura queda daños de limpia estados y además te da críticos o sea una brutalidad aparte de causar un daño más o menos decente luego dice que tenemos una pasiva que da un 35 por ciento hp a nuestra school está un 35 por ciento de ataque muy bien y el efecto de su propio tratamiento más en cuenta a qué se refiere con efecto de su propio tratamiento en inglés es self healing que significa esto es auto curación o sea cuando school se auto cura se aumentan 50 por ciento más las curas es por eso que en nuestro team necesitamos tener algo que sea anti clérigos porque vaya en contra de school porque está muy rota por eso que draw aún está muy fuerte en meta porque school está muy fuerte y fénix está muy fuerte ya hidro es un anti clérigos luego dice también que en un ataque normal o sea un ataque básico causa que tres amigos recuperen un 100% del hp o sea es una brutalidad porque curar a 3 100% del hp o sea del ataque porque aquí dice 100% del hp no es que se curen entero sino que se recuperan un 100% del ataque de school en hp de nuestros amigos y tiene un 77% de probabilidad de eliminar el estado de silencio que madura sangrado y envenenamiento sea también nos limpian las anomalías muy importante con su básico luego perdón todavía sigo entonces luego dice que al llegar es culo o sea al entrar en batalla el héroe de amigo resucitará cuando muera o sea alguno de nuestros héroes resucitará cuando muera y recuperará un 77% del hp y esto no es válido cuando está inactivo a qué se refiere esto supongo que cuando school está muerto esto obviamente no vale si matamos a school antes supongo que ya no valdrá sea revive revive muy importante tu revivo un aliado y además dice que solamente se dispara una vez o sea puede revivir un aliado solamente una vez y dice además que restaurará un 100% del ataque de school en hp a todos los demás amigos durante una ronda o sea cuando activamos todo esto además curaremos un 100% del del ataque de school en hp a todos los demás aliados y solamente se dispara una vez o sea es brutal brutal es un supporter es el mejor suporte del juego porque te limpia anomalías te limpia control te limpia te cura te revive tengo una barbaridad es por eso que está tan roto y es el mejor héroe del juego y nos vamos ya con sus talentos que pasan los talentos akari akari nos recomienda que los talentos de school le pongamos ataque aquí yo no sé por qué se fueron con ataques y el daño de school tampoco es que sea tan grande no es que se potencie mucho el daño ya nos recomienda ataque yo no sé si aquí es más recomendable velocidad para asegurar la cura y sea más rápido que otros clérigos dueño no luego nos dice que tenemos que ir por reducción de daño esto sí ya lo entiendo porque necesitamos que el school aguante ya pero no entiendo por qué le puso ataque yo seguramente me vaya por velocidad a no ser que ustedes los comentarios me digan no es que conviene más el ataque pero en caso de que te vayas por ataque aquí te tendré que ir por daño real ya entonces es una contradicción porque el ataque de school tampoco es que sea mucho ya yo creo que es mejor velocidad y reducción de daño pero akari nos pone ataque y reducción de daño y luego en el tercer talento y acá creo que aplica tanto para los de luz y oscuridad que tienen más o menos el mismo talento es este este es el mejor talento que se le puede poner que dice que es inmune al primer crawl control cuando entramos cuando entramos en batalla que se refiere con crawl control somos inmunes al primer congelado que nos pongan el primer al primer petrificado y al primer aturdido que nos pongan o sea tenemos aquí un seguro de vida tenemos la apreciada vacuna ante el coronavirus solamente por llevarnos este tercer talento que está muy bueno y luego ya el cuarto talento de school es la mejora de su habilidad activa que dice que causa un daño un 170 por ciento de su ataque a todos los enemigos en vez de 120 incrementa el daño real de todos los demás del tienen un 40% vale subió 100 o sea 10 por ciento durante tres rondas luego dice que cura a todo el team un 360 por ciento durante una ronda una barbaridad una barbaridad bueno lo demás sigue el 77 por ciento de probabilidad de removerle el control en los amigos que tenemos en nuestro team acuérdense que es congelado petrificado y aturdido y además dice que incrementa el de great rate aquí lo dice exactamente que el rey que la probabilidad de acertar críticos de nuestro team en un 10 en un 10 por ciento durante tres rondas muy bien tiene dos cositas nuevas y aquí aquí ya se dispara 14 estrellas porque dice incrementa la defensa en 20 puntos durante dos rondas y no se puede acumular o sea ganamos 20 de defensa y haceremos un tanque brutal con nuestra school ya no la podrán bajar solamente por activar por activar su habilidad gana 20 de defensa o sea está tan roto como fénix con esta pasilla de defensa y dice además que se incrementa el el daño crítico en 30 por ciento durante dos rondas y no se puede acumular vale esto del daño crítico no es tan importante pero si es muy importante eso de él de que se incrementa 20 puntitos la defensa y luego que más tenemos a nos vamos directamente a la runa que debemos poner en nuestra school y nos vamos acá a la runita e ilustración de la runa la mejor runa para school nos dice como que se llama akari que es de atacar y por eso quizás le puso atacar el del primer talento pero yo no sé si aquí conviene el atacar o la velocidad supongo que es cool yo todavía tengo pocas copias y no la testeado en terreno supongo que tiene un buen daño un buen daño entonces quizás no sea tan prioritario darle velocidad pero si el atacar está poniendo medio damager acá nuestro nuestro akari ya y luego el mejor artefacto para school es adivinen adivinen cuál es el mejor artefacto si lágrimas de la diosa así aseguramos enseguida poder curar a nuestro team toda la primera rondita aparte de 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 quitarle todas esas cosas malas que tiene todo ese control y además de darle un poquito de daño y todo eso ya si no tenemos lágrimas el segundo mejor artefacto que le podemos poner a nuestro school es este ponerle algo de daño ya que está muy buena la justicia de la luz santa muy buena ahora si tú la quieres un poquito más tanque puedes ponerle esto regalo de la creación para darle disminuir daño hp y un poquito de daño real ya ahí depende un poquito de tus gustos ya está rotísimas cool es el mejor héroe del juego si lo tienen le venlo porque no se van a arrepentir luego tenemos en un segundo lugar me faltó decir es el mejor héroe del juego y lo pongo en un ranking doble s doble s luego tenemos dos rankings s y aquí nos vamos con mars ya vamos a leer inmediatamente a mars dice que inflige un daño un 170 por ciento del ataque a cuatro enemigos aleatorios tiene un 60 por aliado aturdido durante dos rondas o sea somos un aturdidor una vez que su propia hp es inferior al 20 por ciento o sea cuando mar está por debajo del 20 por ciento de vida causa un daño adicional de un 200 por ciento del ataque a los objetivos y no se puede esquivar su habilidad o sea gana daño mediante menos vida tengamos o sea cuando estemos bajo el 20 por ciento luego dice además que una pasiva dice que tiene daño real de más 60 por ciento o sea si ya tenemos este más 200 por ciento imagínense con este más 60 además de ataque más 30 por ciento y velocidad más 40 la velocidad es muy importante pero el daño hace que mars sea un atacante brutal no sé si es el héroe con más daño pero si un atacante brutal ya lo veremos con más daño del juego no estoy seguro pero tiene un daño brutal seguramente si lo sea luego dice que cada ataque aumenta su propio daño de habilidad en un 30.5 por ciento sea cada ataque básico supongo cada ataque básico o cada ataque tanto de habilidad como de básico aquí nos dicen específicamente aumenta 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 su daño de habilidad y además dice que a no debe ser ataque básico porque aquí dice cada ataque pero luego si va con cada ataque de habilidad y cada habilidad de lanzamiento aumenta un 20 por ciento el daño real o sea cada vez que hacemos la habilidad activa super poder aumentamos un 20 por ciento el daño real y cada vez que hacemos un ataque básico aumenta aumenta un 30.5 por ciento el daño de habilidad sea daño 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 y luego su última ojo ojo con esta su última obligación pasiva que está está rota dice que cuando la chip está por debajo del cero o sea cuando ya se nos muere el marge restaura en 15 por ciento hp porque es importante 15 por ciento hp por esto si está por debajo del 20 por ciento del hp causará un daño adicional de un 200 por ciento de ataque ojo con eso 15 por ciento hp gana más 100 de energía o sea vamos a poder usar nuestro daño de habilidad y además tiene una tasa de reducción de lesiones de un 81 por ciento o sea mucha defensa por una ronda y sólo se dispara una vez a ver a ver si logramos matar al marge enemigo va a revivir y nos va a pegar una una hostia como dirían los españoles que no vamos a querer una segunda de esas ya o sea está brutal brutal y es por eso que quizás sea el mejor damager que hay actualmente en el juego voy a cerrar acá la ventana se me fue que la tenía abierta es brutal brutal más ahora 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 nos vamos a ver a no talento 1 que vamos a elegir en el talento 1 nuestro mars no lo puedo ver aquí tendré que verlo en alguien que lo tenga 10 estrellas por ejemplo este talento primer talento en mars es velocidad porque necesitamos velocidad y no ataque porque mars es un aturdidor o sea necesitamos velocidad para aturdir al enemigo ya una de nuestras pasivas nos da velocidad entonces aprovechemos de darnos más velocidad para aturdir al a los enemigos luego en el segundo talento ahí sí nos podemos dar daño real tranquilamente y en el tercer talento vamos a usar el comodín que ya lo vimos con con skull es tener una vacuna ante el primer hasta el primer condición de control que nos pongan a nosotros para poder liberarnos y poder seguir atacando y el cuarto talento que es la habilidad mejorada es este de acá causa un daño un 222 por ciento de ataque a 4 enemigos aleatorios ok se mantienen los 4 enemigos aleatorios se mantiene el 60 por ciento de probabilidades de aturdir a un 60 por ciento de probabilidad de aturdir a los objetivos durante dos rondas sube el daño decentemente en 52 puntitos 52 por ciento y lo demás se mantiene dice además que cuando está por debajo del 20 por ciento del hp causa un daño extra un 260 por ciento o sea se potencia aún más el daño imagínense si sumamos esto si sumamos esto si sumamos además además sumamos sus pasivas que son de más daño más estaremos ocasionando fácil un 700 por ciento o más de daño a 4 enemigos aleatorios ojo allí y además no se puede esquivar ok y ahora viene con algo nuevo dice que vale vale como estos son datos de la beta la persona no está seguro de los datos que ponen acá dice que probablemente cuando su hp esté por debajo del 20 por ciento dice que se remueve el el quemado el sangrado y el envenenamiento durante una ronda o sea se remueve así mismo todas esas cositas todas esas anomalías y eso está bien porque si estamos por debajo del 20 por ciento del hp ojo aquí esto yo estoy suponiendo porque no tengo más 14 estrellas ni tengo más 10 estrellas para poder ver cómo es el es el cuarto talento de marx pero seguramente cuando esté el 20 debajo del 20 por ciento que se remueve todo eso o a lo mejor se lo remueve de buenas a primeras todo esto cuando ocupa cada vez su daño de habilidad o sea está rotísimo rotísimo marx y ahora ya nos vamos ya con las runas que podemos equipar en nuestro marx y la mejor una para nuestro marx es velocidad porque velocidad porque somos un como dije anteriormente un aturdidor entonces necesitamos velocidad y tú te puedes hacer un mar ofensivo con artefacto de ataque con runa de ataque con con todo de ataque ya con talentos de ataque pero a lo mejor eres lento y si y si no vas de los primeros no puedes aturdir a los enemigos es por eso que en estado en estos héroes que ponen control necesitamos velocidad ya luego 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 en cuanto a los artefactos el mejor artefacto para nuestro marx es lamentablemente de nuevo lágrimas porque vamos a empezar haciendo el daño de habilidad enseguida y vamos a empezar aturdiendo enseguida a los enemigos ya entonces muy importante si no tienes lágrimas el segundo mejor es en justicia luz santa la espadita está porque nos dan mucho daño ya aunque la tasa de golpe no nos sirve tanto si no sirve el daño y el daño de habilidad ya y ese fue marx que es muy bueno muy bueno y ahora nos vamos con el segundo ranking ese que tenemos acá en los del cielo y en este caso es limber qué pasa con limber y luego habría un análisis entre mar y limber porque tiene un rol más o menos similar nos vamos ya con su habilidad activa dice que inflige un daño un 230 por ciento del ataque a dos enemigos aleatorios de la línea del fondo con un 100% de probabilidad de aturdirlo durante dos asaltos esto es muy importante porque hacemos un daño brutal un daño decente no brutal 230 por ciento a dos enemigos de la línea al fondo y los aturdimos los aturdimos 100% o sea es es brutal y es por eso que es tan bueno limber porque aturde a dos enemigos sí o sí de la línea trasera además dice que tiene un daño adicional de un 70% a los vagabundos a que se refiere a los vagabundos es que no les gusta a la gente en situación de calle y les pega más no mentira yo creo que va dirigido netamente a que así queda solamente un enemigo en esa línea la línea al fondo le va a pegar un 70% más o sea le va a pegar un 300% del ataque en vez de un 230 luego dice que además inflige un daño adicional de un 180 por ciento del ataque a los objetivos con menos del 50% del HP o sea es brutal brutal porque estamos pegando muchísimo muchísimo es tan bueno como Mars en cuanto a daño es un asesino brutal brutal porque aquí ya te sumas 230 más 180 que serían 410 fácil y si está por debajo del perdón si está solito en la línea trasera tenemos un 480 por ciento o sea brutal brutal luego tenemos una pasiva que esta está muy rota dice que gana velocidad más 40 bien ataque más 25% y es inmune a turdir esto está muy roto porque yo me equivoqué me acuerdo en un vídeo que traje cuando mejoré a mi team y de hecho lo aclaré en los siguientes vídeos escondía a mi limber a mi limber acá porque tenía miedo a otros limber que me lo vayan a turdir pero con esa pasiva ya somos inmune a turdir entonces con eso controlamos a tanto Mars como otros limber enemigos ya porque somos inmune a turdir no tenemos problemas con ponerlo en la línea trasera y luego además dice que su ataque básico causa un 180 un 140 por ciento del ataque y ataca al enemigo con el menor hp o sea vamos a ir por el enemigo por el enemigo más muerto que tenga que tenga el team enemigo ya el team de nuestro rival luego dice que cada vez que muere un enemigo que esto es muy importante más 100 energía rotísimo porque cada vez que muere algún enemigo no cuando el limber mate a un enemigo sino que cada vez que cualquiera de nuestros aliados mate a un enemigo se carga la energía o sea vamos a estar haciendo nuestro daño de habilidad casi siempre casi todas las rondas está roto está rotísimo y luego dice que cada un por ciento de pérdida de la hp gana creed rate que porcentaje de de acertar críticos y gana de más daño crítico que 2 por ciento 1 por ciento y 2 por ciento respectivamente a ver esto está roto pero 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 imagínense que un limber que con 10 por ciento hp que quede medio muerto se va a ir pegando críticos y con un daño brutalmente brutalmente alto con con su daño crítico o sea estamos damas que como mar ya está rotísimo está rotísimo nos vamos ya con las con los talentos de nuestro limber los talentos para nuestro limber es ataque y por qué no velocidad porque no nos vamos por velocidad si tú insististe en el caso de mars que vayas por por velocidad ya que es un aturdidor y limber también es un aturdidor que pasa en el caso del limber puedes irte por velocidad sí pero yo tengo entendido y de hecho lo leí varias veces que limber es un héroe muy lento y yo me he dado cuenta porque yo lo tengo yo lo uso y es muy lento entonces esta velocidad no te va a marcar una gran diferencia no vas a superar a los héroes enemigos que tengan velocidad ya es un héroe muy lento muy lento al menos es mi experiencia de juego y lo he leído en otros creadores de contenidos así que no es tan importante la velocidad en el caso del inversión vamos a ir por ataque aunque depende de ti aquí se le da velocidad o ataque yo creo que no le sacamos tanto provecho a esta velocidad porque aunque nos demos toda la velocidad del mundo no vamos a jugar antes que los clérigos ya porque limber su velocidad base es muy baja es muy baja ya a diferencia de droga por ejemplo que droga hasta hace unos meses a tarde de la salida de school por ejemplo era el héroe más rápido con su velocidad base eso me acuerdo que lo vi hace muchos meses y limber claro lo mostraron dentro de los héroes más bajo con su velocidad base entonces aquí ya no sé si esto cambió 14 estrellas no podíamos encontrar ese vídeo para traerlo a ustedes pero recuerdo de haberlo visto y me sorprendí que droga era el héroe más rápido de todo el juego ya y limber uno de los más lentos no nos conviene tanto velocidad si nos podemos ir por ataque y después daño real ya para mejorar mucho más nuestros daños y luego el tercer talento es este inmune el primer control control ya muy importante esto es para todos los los del cielo y por qué no es tan importante el oro que nos que dice que cuando comienza la batalla incrementa el daño real en 25 por ciento durante tres rondas porque ese 25 por ciento durante tres rondas no te va a marcar una gran diferencia pero sí que seas inmune un congelar una una turdina en el caso de limber no funciona pero si al congelar o petrificar si nos va a servir en limber y luego la habilidad mejorada del inber que su daño de habilidad miren miren esta brutalidad cambia de un de un 230 por ciento a un 460 por ciento brutal brutal o sea un daño brutal a los enemigos de la línea trasera dos enemigos random de la línea trasera y tiene un 100 por ciento de probabilidades de aturdir de provocar la aturdir en ellos durante dos rondas además dice que causa un daño extra de un 140 por ciento a los vale 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 aquí me lo cambian me lo cambian directamente sí porque aquí se guanderers guanderers son los viajeros o sea así de mal traducido está no es que nosotros le causemos acá perdón aquí yo pensando pensando instuyendo un poquito pensaba que los vagabundos era cuando estaban solo en la línea trasera no es a los viajeros ya error mío por no ver la alimber en inglés es a los viajeros ya no es a los que están solitos es a los viajeros ya es antiviajeros o sea si le toca por ahí un mar somos counter claro de mar ya de medusas y de héroes así incluso de llena que le pegamos muchísimo ya era viajeros 140 por ciento de daño adicional a los viajeros y además inflige un daño adicional de un 180 por ciento a los objetivos que estén por debajo del 50 por ciento del del hp y luego dice que además por cada por cada que nosotros activemos el daño de habilidad incrementaremos el daño real en 5 por ciento vale esto es importante porque nosotros limber vamos a estar usando el daño real al daño de habilidad cada ronda entonces cada vez nos iremos potenciando más el daño real ya está muy roto le sube mucho el daño pero de los demás no gana mucho ya y ahora me voy con la runa para nuestro limber la mejor runa la mejor runa y aquí yo discrepo un poquito de akari porque si yo sé que a bueno akari nos dice que necesitamos sí o sí necesitamos sí o sí y la de hit rate la de hit rate hit rate donde está hit rate esta precisión necesitamos precisión para no poder fallar nuestro ataque pero yo creo que tampoco es tan importante podemos irnos por esta perfectamente porque estaba un poquito más de de tasa de golpe así no fallamos nuestro ataque ya no hay problema con eso con eso ya estamos bien a cari no recomienda esto yo creo que no es para algo tan exagerado ya y luego el artefacto mejor artefacto para nuestro limber es artefacto este es este ya porque de atacar tasa de golpe con esto ya lo mejoramos mucho más y daño de habilidad un daño de habilidad brutal nosotros vamos a estar usando el daño de habilidad siempre entonces este es el mejor mejor artefacto para nuestro limber si no tenemos la espada lo que más nos recomienda akari es lágrimas nuevamente pero yo encuentro que aquí lágrima no es tan necesario porque si vamos a empezar aturdiendo la primera ronda con lágrimas pero encuentro que no le sacamos tanto provecho como segundo mejor artefacto si no tenemos esta ahí depende un poquito de ustedes que busquen algo de ataque que le dañe que le dé daño de habilidad no sé qué otro no hay solamente dos cosas de la luz y supongo que lágrimas será el segundo mejor o quizá la star charge porque porque estar se da mucho daño de habilidad yo creo que ésta está por sobre él él las lágrimas está por sobre las lágrimas en el caso de limber eso encuentro yo porque da mucho daño de habilidad y con nuestro limber vamos vamos a estar usando el daño de habilidad siempre ya qué más ya voy a hacer una observación limber y mars están más o menos parejo en el ranking de hecho se llevan por por dos puestos básicamente está uno por sobre el otro limber es mejor desde una de bueno desde cinco estrellas hasta las 13 estrellas es mucho mejor limber pero 14 estrellas lo sobrepasa un poquito más un mar full porque básicamente por la vez por la velocidad porque aturde porque revive y todo eso pero están más o menos parejo cualquiera de los dos es muy recomendable en el diablo con limber te vas a la segura de poder aturdir a dos enemigos de la línea trasera o si queda uno uno pero con en el caso de de mars les pega cuatro aleatorio tiene un 60 por ciento de probabilidad de de poder aturdirlo entonces ahí depende un poquito tu gusto a mí me encantan mucho los dos son tan geniales sus dibujos pero me fui por limber por porque mírenlo el limber es como brutal quizá el mejor héroe a mi opinión el mejor diseño de héroe que tenemos de todo el juego ya yo lo encuentro genial y siempre me ha gustado por eso que lo estoy leviando limber se lleva muy bien con school porque le da mucho aguante mars no se lleva tan bien con school porque bueno todos se llevan bien con school pero 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 mars necesita mantenerse por debajo de ese 20 por ciento y school lo va curando muchísimo entonces nunca estaremos en ese 20 por ciento ya para poder maximizar los daños de lo que es mars pero aquí depende un poquito de de ustedes supongo que la mejor aura sería tres del infierno con estos tres o sea tres del cielo con estos tres y tres del infierno con con pj que ya bueno con héroes que ya analizaremos durante el infierno y nos vamos ya con dos menciones honoríficas que aquí yo no profundizaré en ellos que es ranking a ya pasamos del ss los s y aquí nos vamos con rarquinar tenemos a bertandy bertandy tenemos dos cositas de bertandy bertandy es un curador es un clérigo que reenvía daño y también puede ser tanque ya tiene tres funciones en el caso de en el caso de bertandy una bertandy tú la puedes tener con dos roles de tanque o de curador con reenvío directamente si tienes una una bertandy de curas y que te cumpla el rol de curador tienes que darle velocidad en el primer talento ya no profundizaré mucho en ellos porque si no el día se hace muy largo muy largo en el primer talento que es en talento le damos velocidad en una bertandy que que la vamos a ocupar para curar y con algo de reenvío en el segundo talento lo que nos recomienda a a cari es que le demos daño real ya y luego en el tercer talento lo mismo lo mismo que todos que es tener esto como din de no poder ser controlado ya que para que tengamos ese como din anti petrificado anti congelado y anti aturdido y luego bertandy el cuarto talento dice que causa un 160 por ciento de daño a todos los enemigos y cura a todo el team un 222 por ciento de su daño de su daño de ataque obviamente sube la cura la sube mucho pero no es nada comparado a los cuatro a los 360 de lo que es school ya dice además bertandy que se incrementa el daño real o sea incrementa el daño real de todos los aliados en 25 por ciento y no se puede esquivar su daño de habilidad luego también dice que algo nuevo que gana bertandy dice que incrementa a a todos los aliados al ataque en 15 por ciento durante tres rondas y se además que sin que incrementa a todos los aliados la resistencia al control en 15 por ciento durante tres rondas que esto es lo que ya hemos analizado muchas veces muy bien bertandy pero qué pasa con bertandy y lo mismo con limber tanto bertandy como limber es recomendable subirlo bueno a bertandy bertandy yo siempre lo he dicho es un trampolín para subirlo a 10 estrellas para que tengamos un aura arco iris y después la cambiamos 10 estrellas entonces no es tan recomendable subirla a 14 estrellas aunque siendo un ranquina aquí depende de tus gustos porque siendo un ranquina perfectamente te la puedes subir 14 estrellas y va a ser un buen héroe pero tenemos a tres héroes que son mejores que bertandy ya luego también en el rol de de curador el mejor artefacto para nuestra bertandy adivinen cuál es sí de nuevo lágrimas de la diosa y si no tenemos lágrimas de la diosa el mejor artefacto para nuestra bertandy es ésta ya para tener más atacar porque es una bertandy más o menos ofensiva poder poder reenviar mucho daño ya luego en una bertandy tanque en una bertandy tanque lo mejor para hacer es en los talentos bueno el tercer talento y el cuarto talento en el mismo pero una bertandy tanque en los talentos lo que debemos ir es quizás por no por el mismo ataque si el mismo ataque porque aquí la velocidad no te marca mucha diferencia o a lo mejor te puedes ir por velocidad pero aquí depende un poquito de lo tuyo pero después en el segundo talento si o si tienes que ir por reducción de daño y luego en cuanto a lo que es runa runa no sé si analice la runa de una de una bertandy curadora bueno una bertandy curadora es velocidad básicamente es velocidad luego en una bertandy tanque también puedes ponerte velocidad para asegurar la cura ya y en el primer talento ponerte también velocidad ya porque así aseguras la cura pero si no te puedes poner cosas defensivas ya como cosas de hp hp ya y eso básicamente pero yo creo que lo mejor es velocidad ya en una bertandy tanque pero luego si cambiamos en el artefacto en el artefacto el mejor artefacto para una bertandy tanque si no tienes lágrimas de la diosa el mejor artefacto es este que es este martillo el regalo de la de creación porque te da disminuye daño hp daño real con esto vamos a poder seguir reenviando daño pero aquí depende un poquito de de ti supongo que bertandy tanque bertandy tanque y de cura si o si necesitan la velocidad que nos dan tanto el talento 1 como la runita ya y luego otra mención honorífica acá de otro rankina que está por debajo de bertandy es rey innombrable que pasa con rey innombrable así viéndolo muy por encima es crítico tasa crítica y daño crítico eso es crítico crítico más crítico más crítico en cuanto a los talentos los que debemos elegir en también rankina por debajo de bertandy quizás por ahí dependiendo del del equipo que tú tengas ya porque si tienes muchas curas a lo mejor si te conviene rey innombrable pero que pasa en cuanto a daño se ve muy opocado por estos dos pero tenemos a rey innombrable que también es un rankina que también lo puede llevar a 14 estrellas pero aquí depende ya un poquito de ti nos vamos con los talentos primer talento en un rey innombrable es atacar segundo talento es daño real tercer talento otra vez el comodín y esto va para todos los del cielo es el comodín de ser inmune inmune al control durante el primer control que nos hagan primer control de aduanas y luego su talento 4 dice que su habilidad mejora dice que causa un daño un 140% a todos los enemigos tiene un 100% de probabilidad de de creep mark en él aquí se refiere con mark mark esto es nuevo mark mark es marca cierto ah de poner este parece que ponía marca si tiene toda la razón si de poner marcas en ellos una marca de crítico si ya me acordé como funcionaba rey innombrable perdón es que yo tengo varias copias pero con suerte lo he utilizado en arena si pone marca de críticos ok en ellos en los enemigos si un enemigo bueno esto ya lo leeré acá porque no me acuerdo muy bien como funcionaba el rey innombrable que sé que ponía marca pero 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 sé que se incrementan los daños vale si la línea al fondo con el 100% no este es limber perdón perdón si titubeo es que no me acuerdo mucho del rey innombrable ya vale les pone las marcas críticas y causa un daño en el ataque después ya cuando se disparan estas marcas les causa un 120% de daño pero en el caso de de acá cuando se activan las marcas en el rey innombrable va a ocasionar un 60% de daño extra ya luego dice que 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 ya hay un 50% de probabilidad de agregar críticos un daño crítico un 150% y un 50% de probabilidad de 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 agregar críticos a todos los amigos un 20% ya durante 3 rondas eso no cambia mucho no cambia mucho en rey innombrable pero aquí en vez de de tener un 50% de probabilidad de incrementar los críticos a todos nuestros aliados va a tener un 100% de probabilidad de incrementar los críticos a todos nuestros aliados o sea si o si les va a dar crítico a nuestros aliados que en este caso no se sube el crit rate sino que se mantiene un 20% o sea nos va a dar un 20% si o si a todos nuestros aliados de probabilidad de acertar crítico durante 3 rondas y su habilidad no se puede esquivar muy importante luego tiene una cosita nueva que dice que tiene un 60% de probabilidad de incrementar a los aliados el daño crítico en 30% durante 2 rondas y no se puede acumular vale o sea aparte de incrementarle los críticos la probabilidad de acertar críticos a nuestros aliados aparte de incrementar el daño crítico vale es un potenciador de críticos pero que pasa se ve muy opacado por los otros 2 damages que tienen los del cielo así que este sería el video de hoy espero que les haya gustado mañana si o si terminamos con lo que es el infierno ya y su like se agradece su suscripción mucho más y eso sería todo así que hasta luego luego